Los Juegos en París han dado inicio con las competencias de fútbol varonil y femenil, así como el rugby, balón mano y tiro con arco. Francia ya puede disfrutar de los Olímpicos, que si bien será hasta este viernes 26 de julio, cuando se inauguren oficialmente, ya pudieron observar sus primeras competencias. En Canal 14 les tendremos a partir de mañana un programa especial de la competencia veraniega en donde les daremos a conocer los resultados del día a día de la delegación mexicana, así como de las competencias en donde diferentes estrellas internacionales brillarán en la Ciudad de la Luz. Además, tendremos información más allá de los Juegos, conoceremos sobre deporte social, las sedes olímpicas, por supuesto, entrevistas con las y los atletas que forman parte de la delegación mexicana y mucho más. En las próximas dos semanas, aquí en Salud y Deporte, también estaremos llevando un resumen de lo más destacado de nuestros atletas allá en París. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Aquí comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Salud y Deporte. ¡Qué bueno que están una semana más con nosotros! Síganos en nuestras redes sociales, la personal, arroba soy jorgerubioep, sobre todo en Instagram, ahí interactúo un poco más con ustedes, y en arroba canal 14mx en todas las plataformas. La inauguración de los Juegos Olímpicos promete ser una gran fiesta, más que en años anteriores, ya que París decidió salirse de lo convencional y organizó la ceremonia inaugural fuera de un estadio por primera vez. Serán las inmediaciones del río Sena las que permitirán que miles de personas puedan estar cerca de sus atletas y de un evento tan importante como este. El momento esperado dará inicio alrededor de las 11.30 de la mañana, tiempo del centro de México, y nos mostrará a 94 barcos desfilando por 6 kilómetros con los atletas de todo el mundo, justamente por el Sena, quienes serán vitoreados por cerca de 320 mil personas, de las cuales, en su mayoría, podrán estar ahí de forma gratuita y solo algunos pagarán boleto para estar en sitios de extremo lujo y comodidades. Todo iniciará en el puente de Austerlitz, posteriormente rodeará la Isle Saint-Louis y la Isle de la Cité, pasando por debajo de los puentes y pasarelas del Sena. Las y los atletas justamente pasearán por diferentes escenarios en donde estarán compitiendo, como en el Parc Urbain de la Concorde, el Gran Palais, la Esplanade des Invalids, y finalizarán en Tocadero. Ahí estarán pasando y paseando. Se espera que en promedio un millón de personas en el mundo vean la ceremonia de inauguración, ya sea por televisión o por Internet. Ahora conozcamos la sede en donde se jugarán los partidos de balón mano, halterofilia, tenis de mesa y vólibor. La Arena Paris-Sur, o Paris-Sur Arena, formará parte de los escenarios donde se seguirán viviendo las emociones de los Juegos Olímpicos. Fue construido en 1923 principalmente para albergar la Feria de París y desde entonces ha tenido constantes renovaciones para acoger eventos de mayor magnitud. Al ser parte de la Expo París, cuenta con un tamaño de 35 hectáreas, 228 mil metros cuadrados de salones de exposiciones y ocho pabellones. Aquí veremos el desarrollo de las disciplinas de balón mano, halterofilia, tenis de mesa y vólibor. Afortunadamente, al culminar los Juegos, continuará albergando espectáculos, ferias y convenciones durante todo el año. Hay una de las sedes de estos Olímpicos. Vamos con más información porque nuestro país contará nuevamente con dos atletas que porten la bandera tricolor. Serán la doble medallista olímpica, la clavadista Alejandra Orozco y el mejor pentatleta mexicano, Emiliano Hernández. Esta pareja encabezará nuestra delegación y se ha ganado a pulso esta designación. Por un lado tenemos a Orozco Losa, de 27 años, que a sus 15 ya había ganado una presea en la justa veraniega y por el otro lado un joven de 26 años que sigue creando su propia historia y que quiere hacer del apellido Hernández Uzcanga una dinastía en su deporte, ya que recordemos su hermano Ismael es el primer mexicano en haber conseguido un metal olímpico justamente en el pentatlón. Y en más de la delegación mexicana serán 107 atletas los que estarán representando a nuestro país, mientras que otros dos van como reserva dando un total de 109. Una cifra que se queda corta en comparación a las últimas dos ediciones, siendo que en Tokio 2020 se asistió con 162 y en Río 2016 con 124. Cabe destacar que en esta ocasión no habrá y no tendremos representación de deportes en conjunto que no fueron incluidos en el programa olímpico que simplemente no se clasificó a estos juegos, siendo el caso del softball y béisbol que salieron del programa y el fútbol que no se logró la clasificación. Serán 46 hombres y 63 mujeres las que porten la bandera mexicana con orgullo en 27 disciplinas en unos juegos en donde la equidad de género es uno de los estandartes y que nuestro país no se quedó atrás en el tema, ya que en porcentaje esta va a ser la edición en que más atletas femeninas asistirán. Revisemos justamente cómo empezarán las competencias de mexicanos. Vamos a recordar el 26 este viernes son las ceremonias de inauguración, ya hubo competencia en el tiro con arco este día y el 27 de julio, el sábado, canotaje slalom con Sofía Reynoso, badminton entra en actividad Luis Ramón Garrido, en el boxeo Miguel Ángel Martínez, Fátima Herrera y Citlán Liortiz, en el surf Alan Cleveland, a ver qué tal empieza el surfista mexicano, en el tenis de mesa Aranza Cosío hará su debut y Marcos Madrid, una edición más de olímpicos, en el remo Kenia Lechuga y además también Miguel Carballo y Alexis López para el domingo, abusados y ahí sí hay que estar atentos y atentas con el tiro con arco, el equipo femenino que promete tener a lo mejor alguna medalla, estar peleando, en el judo Paulina Martínez, en la vela Mariana Aguilar, en el boxeo Marco Verde, así estará el fin de semana la actividad de los mexicanos, algunas de las competencias donde tendrá representación nuestro país. Cerramos este bloque conociendo la sede en donde se practicará el ciclismo de montaña. A 231 metros de altura, siendo este el punto más alto de París, se encuentra ubicada la colina de Lancoug, un maravilloso espacio lleno de vegetación que verá transitar a los mejores ciclistas de montaña durante los Juegos Olímpicos. Ubicada en la ciudad de San Cantán y Belín, la cumbre que no sufrió modificaciones que afectaran la región, ofrece vistas de la Torre Eiffel, la defensa y algunos bosques que se pierden entre la capital del país. Esta colina se encuentra en un sitio de antiguas canteras de arenisca que utilizaban los constructores. Posteriormente, pasó a ser un vertedero y en los 80s, un parque público mediante un proyecto de regeneración. La mayor parte de sus senderos se establecieron sobre caminos que ya existían a través del diseño del sudafricano Nick Floros, quien es especialista en estos trazados. Al finalizar los Juegos, la colina de Lancoug volverá a formar parte de la comunidad en un espacio seguro que sirva para que las familias y los deportistas lo utilicen para andar en bicicleta, hacer senderismo o practicar la caminata. Hacemos una breve pausa. Al regresar, platicaremos con uno de los pioneros del tiro con arco mexicano y tres veces arquero olímpico Juan René Serrano. Gracias por continuar con nosotros aquí en Salud y Deporte en este programa rumbo a los Juegos Olímpicos que se estarán realizando pues ya a nada o mejor dicho que ya se están realizando pero que la inauguración como ya se los comentábamos será este viernes 26 y bueno, ahora me da mucho gusto enlazarnos hasta Chiapas para saludar al atleta tres veces olímpico de tiro con arco Juan René Serrano quien nos representó en diferentes ocasiones Atenas 2004 Benjin 2008 Londres 2012 obteniendo en sus últimas dos participaciones cuarto lugar individual y en equipo respectivamente Juan René ¿cómo te va una larga carrera olímpica la que tuviste y bien dicen por ahí una vez olímpico siempre olímpico? Muchas gracias Jorge un gusto de saludarte y sí una vez olímpico siempre olímpico tuve la fortuna de participar en tres Juegos Olímpicos lo resumen muy bien las últimas dos participaciones estuvimos a punto de ganar las medallas pero bueno estoy muy contento de haber podido participar y haber vivido esa experiencia Justo ¿qué significó y qué significa para ti ser un atleta que estuvo en tres Juegos Olímpicos que no es nada sencillo primero llegar a unos Juegos bueno primero ser seleccionado no es sencillo después llegar a unos Juegos tú llegas hasta tres en su momento ¿qué significó y hoy en día para ti pues me imagino que va más allá de un simple recuerdo Es mucho más que un simple recuerdo el primer proceso para poder llegar a unos Juegos Olímpicos fue pues algo que yo no conocía algo que no sabía de qué se trataba llegamos a Atenas la emoción el disfrute el ver que es lo que lo que es unos Juegos para la segunda vez ya llevamos una intención muy diferente de poder participar de hacer un mejor papel de tener una aventura ya con un propósito de resultados nos fue muy bien cuarto lugar individual me fue me fue bastante bien y ya para la tercera vez pues completamente diferente porque ya vamos con una meta ya vamos con el objetivo de sacar un mejor resultado de poder llevar al equipo a las medallas al final estuvimos peleando las medallas estuvimos haciendo un gran esfuerzo pero cada una de las ediciones fue un un cuento totalmente diferente ¿Qué es lo que más recuerdas justamente de estas participaciones Juan René? Me recuerdo mucho en Atenas el convivir con la gente de otros deportes en Atenas conocí estuve conviviendo con Fernando Plata estuve conviviendo con otros con los otros atletas de ese entorno de ese año y pues fue el conocer ¿no? recuerdo mucho pues mi primera impresión de entrar a la villa de ir a la zona mixta de ver otros deportistas de ver a la élite de muchos deportes que no lo había vivido pues es es impresionante ya para la segunda vez dices ah bueno ya estoy en casa ya sé de qué se trata ya sabes los detalles que vas a ver gente que vas a conocer muchas más personas de la élite de todos los deportes pero pues ya vas con una intención diferente los competidores de tu deporte te conocen los conoces ya sabes contra quién puedes ir a pelear las medallas y en la tercera edición pues la experiencia fue muy diferente porque ya llegamos con un grupo muy consolidado la primera vez que se clasificaba al tanto el equipo varonil como al femenil en su totalidad habían cambiado a la regla solamente podía participar o un hombre o los tres al igual que una mujer o las tres o sea ya era no había posibilidad de clasificar solo dos era el equipo individual entonces ya llevamos otro otros objetivos ya llevamos otra otra mecánica también de preparación y estábamos atendiendo las necesidades y obviamente queríamos ya romper pues la historia y bueno en esta parte de la historia donde pues tú como esta camada tan buena que tuvimos de tiro con arco y que hoy en día también podemos ver una gran camada dentro del tiro con arco pues ustedes hicieron como estas bases pavimentaron el camino de lo que hoy en día es el tiro con arco tú eres uno de esos referentes hablabas un poco de lo que pasaba tu primera vez en la Villa Olímpica luego cómo cambió un poco la perspectiva que ya te empezaban a conocer para la segunda edición en la que estuviste pero cómo describirías o cómo recuerdas un día de no competencia como atleta olímpico justamente en la Villa qué pasa cuando no estás compitiendo pues obviamente antes de la competencia me imagino que entrenando pero hay tiempos libres porque mucha gente dice es que se van a pasear es parte también también conoces algunas cosas obviamente y no está mal y no está mal pero realmente el paseo se da pues ya después que termina la competencia y mucho en los traslados que a lo mejor te bajas a conocer algo a diferencia de lo que cree la gente la verdad es que conoces muy poco cuando sales a competir o sea fuera de que termina tu competencia durante el desarrollo de las fases competitivas no salíamos incluso pues nosotros yo fui pude estar en la ceremonia de apertura de Atenas ya no pude estar en Beijing y ya no pude estar en Londres porque precisamente teníamos el proceso de competencia en esos días entonces es imposible salir o sea fuera de lo que la gente cree que va uno a pasear no uno va a trabajar uno va a poner toda la carne al asador a esforzarse lo máximo a luchar con todo en la línea de tiro en el tatam en la alberca en la pista en todos los deportes estoy seguro y esto es algo que platicamos entre deportistas y entre atletas olímpicos de que pues cuando uno se presenta a un escenario olímpico no es como a ver qué pasa o sea ya cuando buscas un resultado ya cuando tienes una historia ya cuando tienes un bloque técnico que te permite estar compitiendo a nivel de tú por tú contra los mejores del mundo no vas a ver qué va a pasar ya sabes qué vas a comer ya sabes a dónde vas a ir qué vas a descansar y no es que vaya uno a pasear va uno sí a conocer el ambiente a conocer el escenario a conocer a los demás pero uno se concentra en su competencia y vas a la competencia muy pocas veces te da chance de las competencias tienes la oportunidad de salir a pasear a disfrutar e incluso salir a despejarte de lo que es la competencia es imposible es prácticamente nulo para la mayoría de los deportistas y pues de los atletas olímpicos a mí en lo particular en el caso de Beijing tuvimos un par de sesiones que no teníamos que competir porque se ejecutaban los equipos y no íbamos como equipo y en esos días lo que hacíamos era ir a la villa atender al gimnasio ir a entrenar regresamos a la villa a comer o sea lo único que hicimos en los días que supuestamente eran de descanso fue entrenar sí y bien lo dices van a trabajar y a veces lo vemos pues no sé si vemos el deporte de una forma tan distinta tan bonita podríamos decir que no se les ve que estén trabajando pero en realidad sí lo están haciendo porque es el día a día de los atletas y uno lo ve como un espectáculo también es una forma de verlo como aficionado como televidente pero ustedes están chambeando están chambeando duro como cualquier persona de otra de otra rama un abogado un contador mercadólogo mercadóloga que van a un congreso pues lo mismo te dan chance o no de conocer algo hace rato te decía un poco sobre este camino que pavimentaron tanto tú como otros grandes arqueros y arqueras de nuestro país ¿cómo consideras tú que ayudaste justamente al crecimiento del tiro con arco de nuestro país? Yo considero que nuestra ayuda como generación la generación de Aida Román Mariana Vitia Eduardo Vélez Juan René Serrano Eduardo Magaña Jorge Chapoy nosotros lo que hicimos fue dar la amplitud de conocimiento y dar la veracidad de lo que podíamos hacer había una generación anterior a nosotros que pues competían internacionalmente llegaban a los eventos locales Juegos Centroamericanos y sí ganaban las medallas de Juegos Centroamericanos peleaban las medallas de Panamericanos pero olvídate tratar de ganar una medalla olímpica o de tratar de ganar una medalla mundial nosotros lo que hicimos fue levantar ese nivel darle el conocimiento a la gente y darle el entendimiento a nuestra sociedad de arqueros de decirles hey nosotros también podemos ganar y lo fuimos demostrando paso a paso empezamos a ganar competencias empezamos a mostrar el poderío pusimos a México en la élite del deporte Panamericano fuimos estuvimos peleando las medallas de oro en Juegos Panamericanos también y eso nos abrió y abrió los ojos a toda la generación de decir hey sí se puede sí podemos eso fue nuestra contribución pues en mi caso muy particular yo creo que al momento de que pusimos el referente en 2008 en el cuarto lugar y que me voy un poquito más atrás que fue en el 2007 donde quedé segundo lugar en Copa del Mundo en la final en el ranking mundial de final de Copa que quedó en el segundo lugar es como ok esta disciplina tiene potencial pero es uno solo o son varios y ahí es donde entraban Eduardo Vélez donde entra Aida Román donde entra Mariana Vitia y más adelante viene Alejandra Valencia de continuar con la capitanía y pues se dan cuenta que pues no es uno solo es una generación de arqueros es un grupo de trabajo era el entrenador el preparador físico todo el equipo técnico o sea puedo darte mil nombres porque son muchas muchas personas las que estuvieron involucradas ¿no? incluso pues también tengo que reconocer que para que nosotros pudiéramos llegar a ese nivel tuvimos muy buen apoyo de nuestras autoridades de autoridades que nos ayudaron del estado de CONADE del comité olímpico afortunadamente caímos y caímos en un momento donde el tiro con arco pudo construirse no era algo que estábamos peleando para ver quién podía o quién no podía sino que estábamos construyendo una nueva generación ya que tal cual desplazamos por completo a la generación anterior a nosotros no hubo pues quién pudiera continuar de esa generación porque el nivel lo fuimos poniendo cada vez más alto y lo que hicimos fue darle una veracidad al trabajo técnico que se estaba realizando con el hermano de los entrenadores y bien lo comentas qué bueno que hubo ese apoyo en su momento pero fue también porque justo lo comentabas los voltean a ver porque ya empieza a haber resultados pero hay algunos deportes en donde pues si no hay apoyo difícilmente va a haber resultados creo que sí tendría que ser como una combinación de ambas cosas sí se apoya el deporte pero a lo mejor sí tener como esta selectividad y este mejor ojo para poder decir ok en este deporte en el badminton o en pentatlón o en otros deportes que a lo mejor no son tan practicados en México que la gente no los voltea a ver pues que si haya como este scouting de decir ahí es donde tal vez tenemos que poner más apoyo y justo ustedes lograron que eso sucediera nosotros lo que hicimos fue tomar un deporte que nos apasiona que nos gusta y seguir las reglas una de las grandes cosas que nos da nuestro deporte es un deporte multicompetitivo a qué me refiero un marquero puede ganar hasta dos medallas y ahora tres medallas en Juegos Olímpicos entonces eso es un gran aporte contra deportes que solamente se gana una en un conjunto los deportes de conjunto y otros de pruebas donde nada más participan por una prueba y si ya fue ahí ya no hay más y eso sí abrió mucho el panorama para nosotros yo creo que una de las grandes cosas para que precisamente este deporte y por qué te digo esto por el tema de los apoyos porque decimos sí es que se les tiene que apoyar la verdad es que creo que para nosotros para poder se conjuntó ahora sí que estuvimos en el momento ideal en el momento preciso en el lugar correcto momento preciso lugar correcto porque era gente que quiso apoyar a deportes que podían desarrollarse y nosotros que teníamos el hambre de desarrollarnos y de crecer queríamos ser mejores si queríamos avanzar queríamos no simplemente llegar a a la pues decir soy el mejor de México soy el mejor de la región soy el mejor de Centroamérica y listo con eso me conformo no nosotros buscamos ser el mejor del mundo buscamos ser el mejor de Juegos Panamericanos en campeonatos mundiales en las copas sí queríamos avanzar queríamos demostrar que podíamos hacer grandes cosas con nuestro deporte entonces se juntan estas dos partes se junta el apoyo con la capacidad y qué pasa resulta que es un deporte donde no tienes que invertirle tanto porque una sola persona en mi caso yo en Juegos Centroamericanos aporté ocho medallas de oro en Juegos Centroamericanos Mayagüez entonces dices oye qué pasa es un deporte que realmente no requiere si te pones a ver el panorama completo ahora imagínate son seis seis atletas los que participan en Juegos Olímpicos entonces el panorama se abre mucho más de posibilidades ¿por qué? porque tienes las combinaciones del equipo mixto tienes el equipo normal tienes las rondas individuales entonces realmente es un deporte que si sabes administrar si sabes organizar los presupuestos puedes aportar muchísimo con un grupo selecto eso fue lo que pasó en el 2007 2008 y hasta el 2012 que fue donde se consolida el tiro con arco a nivel nacional con las medallas de Aida Román y Mariana Vitia el cuarto lugar del equipo varónil y pues también la presencia de nuevos talentos en ese caso como Pedro Vivas y Luis Álvarez el abuelo y como Alejandra Valencia entonces eso fue lo que pasa en esta temporada del 2008 al 2012 oye Juan René y ahora me gustaría dar un brinco muy grande 12 años después que es justamente en el momento que estamos ahora una voz autorizada como tú con tanta experiencia en olímpicos que conoces a las arqueras y los arqueros de nuestro país esta nueva generación porque obviamente pues aunque tú ya no compitas pero los atletas siempre están ahí de una u otra manera algunos sí siguen metidos con el equipo algunos pues simplemente un poco de más atrás me gustaría que platicáramos nos quedan cuatro minutitos para hablar justamente de esta selección mexicana de tiro con arco que estará en París 2024 y me gustaría pues empezar por la última medallista que tuvo nuestro país que fue justamente en Tokio 2020 que sale Valencia pues una arquera que hoy ya la vemos pues como la grande del grupo ya es ya no es la chavita que era con Aida con Mariana que era como la nueva ahora ella no es la nueva sino es como el estandarte del tiro con arco hoy en día y cuatro minutos serían muy pocos para darle todo el contexto de lo que pasa con ella simplemente con Ale Valencia Ale Valencia es una chica excepcional es una arquera muy comprometida es una arquera que tiene una capacidad de competitiva altísima realmente pues sí se vuelve la capitana ahora Alejandra Valencia de este grupo tenemos Alejandra Valencia con sus terceros Juegos Olímpicos después viene Ana Paula Vásquez con sus segundos juegos y de ahí Ángela Ruiz en su primera participación un equipo joven sí con bastante juventud entre Ana Paula y esta Ángela Valencia Ángela Ruiz pero Alejandra Valencia tiene mucho que aportar mucho que que dar al equipo ¿no? o sea considero que es un muy buen equipo considero que es un equipo joven que se tiene que seguir trabajando que va a ir adelante y que nos puede dar un muy buen resultado y por el otro lado tenemos un equipo completamente nuevo o sea Matías Grande un arquero joven que ha hecho muy bien las cosas que ha preparado muy bien su trabajo y que han afrontado retos altamente complicados como fue precisamente la clasificación de Juegos Olímpicos en equipos o sea ese es un reto muy grande para el recurvo varonil y lo lograron también Matías haciendo una excepcional tiradas de récord rompiendo nuestros récords que habían durado muchos años o sea ya batiendo nuestras marcas es algo la verdad que me agrada muchísimo y luego viene Javier Carlos Javier Rojas que él ya había participado como seleccionado ya llevaba un par de años bastantes años dentro de los procesos se da su consolidación competitiva y eso hace que sea un competidor sólido y por acá la sorpresa sorpresa digo pues es su primer año dentro de selección y la ha hecho súper bien Bruno Martínez Bruno que lo conozco desde hace más de 12 años precisamente él luchaba para poder estar en un lugar en selección y luchó y luchó y luchó y es un gran ejemplo de resiliencia ya que Bruno pues prácticamente estaba fuera de los procesos competitivos los últimos cuatro años ahora pone un paso arriba pone sobre un escalón y se pone al tú por tú contra la élite le da batalla queda en tercera posición dejando fuera a Luis Álvarez y pues pone de su parte vimos una gran competencia a pesar de que no ha sido el mejor de sus años más bien pues ha sido un año en el que va empezando a competir entendiendo cómo se hace a nivel internacional no teniendo grandes resultados pero sí aportando lo necesario para poder clasificar al equipo varonil y es un equipo varonil que honestamente lo veo muy comprometido que sé que van a van a ir a dar el todo por el todo y estoy muy seguro que nos van a traer un buen resultado hablando de buenos resultados y aquí lo hemos comentado y lo diremos sin cansarnos las medallas pues sí son la cereza en el pastel pero muchas veces queremos analizar sobre medallas a las y los atletas están en la élite mundial ya son lo mejor de lo mejor de México y del mundo por estar simplemente en Juegos Olímpicos ahora pero no está de más pensar en las medallas ¿no? o sea si quedan a lo mejor en el último lugar bueno son en el último lugar pero dentro de la élite mundial ¿qué crees que pueda suceder? ¿cuál sería tu pronóstico para digamos las diferentes pruebas que se pueden dar? bien lo comentabas tenemos seis opciones en individual ¿no? porque son tres mujeres y tres hombres tenemos la prueba dos de equipos varonil y femenil y aparte tenemos la mixta opciones hay talento hay Ale Valencia ¿qué opinas? se puede regresar con dos sería un buen pronóstico en individual tal vez en mixtos o incluso con tres en el femenil mira te lo voy a poner yo creo que nuestra carta más fuerte en estos momentos tenemos dos cartas muy fuertes una Alejandra Valencia que definitivamente es una arquera consolidada y que sabemos que está en la mira de todos los arqueras de todas las arqueras que van a estos Juegos Olímpicos todos los equipos van a ir a tratar también de ganarle a Alejandra Valencia nosotros sabemos que ella puede mantener la presión que puede hacer su trabajo y que puede ganar esa es una carta fuertísima y la otra carta es el equipo mixto creo que en estos momentos uno de nuestros mejores aportes es Matías y Alejandra con la experiencia el control técnico la calidad de competencia que tiene Alejandra más esta nueva virtud de un joven que aporta que está proponiendo que está haciendo grandes cosas y que no le tiene miedo a nadie estamos cumpliendo con estas dos cartas fuertes de ahí tenemos los equipos de ahí nos vamos al equipo varonil que para mi para mi gusto en estos momentos su nivel está haciendo estamos ya dentro de la élite tal vez peleándonos dentro de los cinco o seis lugares donde tenemos una posibilidad no quiero decir que sí sí vamos a ir por la medalla de oro porque tienen que pasar muchas cosas es que los arqueros puedan consolidarse porque sí bien tuvimos un gran resultado en la clasificación a Juegos Olímpicos pero nos pasó lo mismo hace cuatro años con Aida Román con Ana Paula y con Alejandra que sí que ganaron la clasificación ganaron el pase pero ya no fue tan eficiente el desempeño en los Juegos Olímpicos sin embargo estamos cuatro años adelante donde un equipo joven con una experiencia diferente que mantengan ese hambre siento que vamos a tener al menos un gran desarrollo de competencia y por el otro lado el equipo podríamos decir Ale Valencia se puede llevar en individual y en equipos mixtos con Matías Grande eso sería como digamos la conclusión de medallas y por ahí alguna sorpresa que se pueda dar así es y por el otro lado tenemos al equipo femenil donde el equipo femenil donde entran las tres chicas en fuego en línea y olvídate la rompen todas esas tres mujeres tienen gran capacidad tienen que entrar tienen que llegar a la competencia confiando en ellas confiando en sus compañeras confiando en el trabajo del entrenador en el trabajo de equipo y si se pueden apoyar y empiezan a entrar una dinámica de energía de donde empiecen a fluir olvídate esas mujeres pueden llevarse la corona sin ningún problema pues que seas vos que tengas vos de profeta mi querido Juan René te agradecemos mucho por habernos acompañado hoy para darnos tu visión de la selección mexicana que estará allá en París 2024 en el tiro con arco y pues ya después pasaremos estos fragmentos de video para ver pues como fue el pronóstico y como quedó muchas gracias Juan René por nuevamente estar con nosotros aquí en Salud y Deporte muchas gracias a ustedes un gusto a todos y nos vemos pronto ahí está Juan René Serrano tres veces atleta olímpico vamos a hacer nosotros una última pausa y al regresar vamos a tener tres diferentes entrevistas con atletas que estarán justamente participando en diferentes pruebas en los Juegos Olímpicos última parte de Salud y Deporte y es momento de saludar a mis compañeros Cintia Ibarra y Noé Cisneros y a la distancia en alguna parte del mundo a Rodrigo Rojas que también nos dejó parte de su chamba Cintia Ibarra ¿cómo estás? muy bien muchas gracias Jorge ¿tú Noé? pues más o menos Jorge porque el público no lo sabe sí, mis ojos aquí se ven raros pero fue porque soy el rico al chocolate y me puse crema de mi dermatitis que tengo y nosotros que vamos a pedir pan de chocolate de Francia estos panecillos no, les quedó mal pero sí qué mal bueno, más para nosotros hoy Cintia ¿qué nos traes este día? pues tuve oportunidad de platicar con Miguel Caravallo que va a estar competiendo en remo en estos Juegos Olímpicos y bueno él y su historia junto a su compañero Alexis Dópez al ser los primeros mexicanos que consiguen una plaza olímpica a través de un campeonato mundial vamos a escucharlo la primera vez que viven los olímpicos yo tenía unos 10 años yo creo y en ese momento los Juegos Olímpicos solo eran como una competencia ¿sabes? no como que no dimensionaba realmente el tamaño o la importancia de los Juegos Olímpicos sino fue más bien hasta que empecé a remar cerca de los 16 años empecé como a conocer mejor el panorama de pues en este caso mi deporte las competencias y toda la vida de deportistas que fue que ya entendí muchas cosas y fue cuando ya tuve como el deseo de conseguir unos 2 años es como una forma de agradecerme y de reconocerme por todas las veces que hice lo que tenía que hacer que sacrifiqué entre comillas lo que tenía que sacrificar y más que nada de todas las veces que me levanté cuando yo ya no quería levantarme cuando ya estaba cansado cuando ya estaba tirar la toalla fueron varias ocasiones en las que dije lo intenté lo odio todo de mí pero no se dio está bien ya bueno los colores me encantan la verdad como que al momento de las competencias al llegar con nuestros uniformes como que el resto de los competidores sienten nuestra presencia y nos ven y hay unos de México y ellos son los que y ellos como que somos no diría invencibles pero como que ponemos cierto respeto esa parte me gusta esa parte como que se siente gratificante y emocionante al mismo tiempo creo que estoy en una balanza de un poco de presión un poco de emocionante básicamente todos los competidores contra los que vamos son atletas que ya conocemos contra los que hemos competido pero no los hemos competido en un esfuerzo olímpico entonces es cierto una ligera presión porque es la primera vez que lo hacemos o sea la primera vez que yo estoy en un esfuerzo olímpico en cierta forma como que el resultado o el nombre del país tiene pues mucho que ver con el trabajo que hagamos y el resultado que demos entonces esa es como la partecita de la presión que podría sentir bueno yo siento que el objetivo tanto de nosotros como de todos los que vamos a competir es claramente llegar al podio y ganar una medalla en específico la medalla pero claro que siempre hay como mayor y menor posibilidad de hacer todo eso pero siento que estamos en muy buena forma y estamos básicamente en los primeros 10 de las competencias entonces creo que hay grandes posibilidades de hacer algo bastante memorable ¿sabes? van a esperar pueden esperar unas regatas muy emocionantes la verdad pasa que en la categoría en la que yo estoy se maneja por peso entonces básicamente todos los atletas están más o menos de la misma estatura más o menos la misma más muscular entonces son carreras que se definen en milésimas de segundo en tésimas de segundo o photo finish entonces son competencias son muy reñidas entonces todo el tiempo hay una rivalidad muy grande y durante toda la competencia es una emoción ¿sabes? eso sí se los aseguro van a tener los pelos de puro ¿Qué es el Monumento? 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 Bueno, antes, porque vi a mi papá cuando peleó en los Juegos Olímpicos, pero fue desde antes, desde que ya estaba más adentrado en el box. Creo que cuando gané mi primer nacional, yo creo que todavía no empezaba ese, porque pues estaba muy chiquito, 13 años, y aún no empezaba como que si iba a funcionar, ¿no? Si yo iba a poder dar ese salto, así que yo creo que podría decir que como a los 15 años, 16 años, que fue la parte que mi padre me lo inculcó de ir a unos Juegos Olímpicos, y fue que me nació eso de también querer ir, ya que mi padre también fue. ¿Qué es el Monumento? Y así lo logré, o sea, lo logré. Pude clasificar esos Juegos Olímpicos, pero aún así sabía que me quedaba una final en los Panamericanos, y no podía relajarme. O sea, me bajo, recuerdo que me bajo, tenía que entrenar un poco porque tenía que bajar de peso, y hasta que terminé de entrenar y bajar un poco de peso, me acuerdo de esa pelea, por fin ya le marco a mi papá. Estaba contento igual, le marco a un papá, le marco a un papá a mi mamá, le marco a mi entrenador, y sí, muy contentos porque era el objetivo principal, lograr esa clasificación. Pero sí, me felicitaron y todo, pero ellos sabían que nos faltaba algo más, cerrar, cerrar con broche de oro, con esa medalla. Así que no me desconcentré, ellos no me desconcentraron, al contrario, me dieron ese apoyo. Así que, sí, o sea, cuando me dieron esa clasificación ni me caí el 20, o sea, sí, me estaba enfocado por buscar la medalla de oro. Y gano la medalla de oro, me acuerdo que llego al cuarto y me relajo un poco, y sí, ya me empieza a caer un poco el 20, pero tardó. Sí, tardó en caerme el 20 de que iba a ir a unos Juegos Olímpicos. No, muy bonito, creo que inolvidable, me acuerdo del de Centroamericanos, que fue increíble. Lamentablemente en Panas pude ir, porque sí, creo que me tocaba pelear a la rodilla, y pues tenía que descansar. No me tocó, la verdad, pero aún así Centroamericanos fue muy bonito. En el que mencionan a México y empieza a salir toda la delegación, fue algo que nunca se me va a olvidar, así que no puedo imaginar cómo será el de Juegos Olímpicos. Las dos. Bueno, más presión, creo que ya entra más la presión del estar ahí, saber cómo van a ser las gráficas, con quién me va a tocar. O sea, creo que entra más esa presión, pero aún así estoy tratando de calmarme. En medalla, o sea, por supuesto, creo que es lo primordial, desde que toque ese, desde que llegue a Francia, ya mi mente ya va a estar, debe estar lista y preparada a lo que va. O sea, a dar el máximo en las peleas y que tenga lo que tenga que pasar, yo simplemente voy a subir al ring, como siempre, a dar todo de mí y a como suceden las cosas. O sea, yo me voy a bajar feliz y contento de cada pelea y yo sé que me voy a bajar satisfecho. Flautas, sopes, yo soy fan de mucho de eso. Mis canciones favoritas son de Maná y la que sea, porque era el que practicaba y por supuesto el béisbol y sí me hubiera gustado llegar a Grandes Ligas. Disfruto mucho el bolillo, la verdad, no te lo voy a negrar. La Torre Eiffel, los campos, el arco del triunfo, ¿no? Es que voy a decir todo de Francia. Ah, una medalla olímpica para mí. Ahí está, Marco Verde, uno de los dos hombres que estará compitiendo y uno de los cuatro en total que van a estar yendo, ¿no? Son dos mujeres, Itlali Ortiz, Fátima Herrera que estarán compitiendo y Miguel Ángel Martínez y Marco Verde en estos Juegos Olímpicos. Diferentes categorías, diferentes pesos. Obviamente aquí les vamos a estar diciendo y llevando toda la información de lo que pase. Marco Verde, que también se ve que está en buena forma física, preparado, ojalá pueda avanzar y por qué no pensar en alguna semifinal, cuartos de final, que creo que ya será un muy buen resultado. Yo lo veo bien ahorita, pero bueno, fue por Zoom, pero sí lo vi, lo sentí muy relajado, lo vi confiado. O sea, en el buen sentido de que se ve que está preparado, se ve que está enfocado en la competencia. También hace unos meses también lo pude entrevistar en persona y sí, es un cuate que derrocha con mucha alegría, mucha energía. Entonces eso creo que también puede funcionar dentro del equipo y ojalá, ojalá que regrese con medalla. Ojalá que sí, porque el boxeo mexicano además tiene una gran historia y pues sí, en Juegos Olímpicos, pues no tiene tanto que justamente Misael Rodríguez ganó una medalla de bronce. En Río 2016, veremos ahora qué ocurre. Y ahora justamente les comentábamos, Rodrigo Rojas entrevistó a la judoca Paulina Martínez y esto es lo que le comentó previo a viajar a los Juegos Olímpicos. Híjole, yo creo que desde el día uno que empecé a hacer judo, pues siempre es como lo máximo, ¿no? Juegos Olímpicos. Pero concretamente yo creo que mi mente ya dimensionaba lo que eran los Juegos Olímpicos como a la edad de 12, 13 años. Entonces a partir de ahí, pues ha sido como mi sueño poder clasificar a los Juegos Olímpicos. Para empezar, todavía me cuesta trabajo decirlo porque estoy como en ese estado de shock de que cuando cumples algo que tanto, tanto quieres, como que cuando ya lo tienes no sabes como qué hacer con tanto, ¿no? Con tanta bendición, pues de la vida. Pero sí me ha costado mucho. Demasiado, diría yo, pero pues bien dicen, ¿no? Que toda una vida de sacrificio por un día de gloria creo que vale la pena. Es que ni yo sé qué pasa por mi cabeza. Honestamente, estoy muy feliz, pero como que estoy en ese trance de no me lo creo, estoy en unos Juegos Olímpicos. O sea, voy a ser olímpica, ¿sabes? Es como esas sensaciones de es un sueño hecho realidad, ahora cómo voy a responder a ese sueño, ¿no? Porque pues yo como atleta en Judo la clasificación es muy difícil. Entonces yo me preparé para el no, porque dije no me quiero deprimir, no quiero que nada pase, pero nunca me preparé para el sí. Y ya tengo el sí aquí de frente, entonces pues estoy muy feliz, estoy muy contenta y muy agradecida conmigo pues por luchar por tanto y por ser como soy, la verdad. Yo creo que mi objetivo principal es disfrutarlo, me lo merezco, creo que necesito disfrutar cada segundo, observar todo, pero como tal y hablando de presión, quiero una medalla. Creo que el Judo de México se merece una medalla, no tenemos medallas olímpicas ni medallas del mundo y creo que podría cambiar algo en nuestro país respecto a este deporte si por fin traemos una medalla olímpica. Honestamente siento mucho orgullo y siento mucho amor y siento mucha pasión en el portar unos colores tan bonitos y una historia y una cultura tan bonita. Nuestra bandera no es cualquier bandera, es preciosa. Entonces para mí desde que por ejemplo he quedado campeona panamericana juvenil y el poder escuchar mi hipno creo que es algo que quiero que se repita sí o sí. Entonces simplemente me hace sentir muy orgullosa de donde soy, de donde vengo y las raíces que tengo. Yo lo que esperaría, que esperarían es que estén muy orgullosos de todos nosotros, somos una delegación de más mujeres que de hombres, por ahí escuché, no sé si sea verdad. Y bueno justamente platicaba hace rato que hace 100 años justamente en París apenas pudieron competir las mujeres, entonces pues para nosotras es un logro muy grande. Y solamente me gustaría que todo México nos apoyara, estuviera para nosotros en las buenas y en las malas porque pues al final cada vez que por ejemplo yo me subo un tatami no me subo sola. O sea yo represento a las niñas, a los niños, a los viejitos, a las personas grandes, a aquellas personas que todos los días luchan por un sueño. Lo mismo yo estoy haciendo y al contrario me da mucho orgullo decir soy mexicana, me paro en este tatami, voy a pelear por mi país, voy a pelear por todos ustedes. Obviamente voy a pelear por mí, pero solo necesitamos su apoyo porque de verdad no vamos solos y los llevamos a cada uno de ustedes en nuestro corazón. Tacos. México en la piel de Luis Miguel. Box. Croissant. ¡Ay no bolillo! Ángel de la independencia. Campos deliciosos. Monumento a la revolución. Una medalla más para el país. Ok, mi ego se hizo a un lado con esta respuesta. Ahí está la entrevista con Paulina Martínez que ya se le andaba atrapeando cuando le hicimos la, bueno le hizo pues Rodrigo la pregunta de la dinámica de si Croissant o bolillo. Dijo Croissant, le traicionó un poquito y después dijo bolillo, bolillo. Ya les he preguntado a ustedes que prefieren, si Croissant o bolillo. Bodillo. Croissant o bolillo. Croissant. Sí, es que es. De fresa. O bolillo, sí, bolillo. Si hay un tamalito ahí en medio, mejor. Pero bueno, no hablemos ya de comida, vámonos. Llegamos al final de Salud y Deporte. Gracias Cintia, gracias Doné, gracias a ustedes por habernos visto este día. Y recuerden que toda la información olímpica la tendremos aquí en Canal 14, en los diferentes espacios y sobre todo aquí en Salud y Deporte. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!